Viene para ti, otro exitazo para Chirayo Un exitazo, que ya pega a nivel nacional Y en inclusión para, disco tienda, Miguelito Novedades a mí, lo mejor en el estrodomésticos Chirayo Perú, la marca que manda Yo cuando desperté, allí estabas tú Con aquella mujer, con la que soñé Me vestí la piel, resustar yo pensé Y en su corazón, allí me refugié Y si canto y lloro, canto para ti Que mi vida entera toda te hará hoy Ya no tengas miedo, yo aquí estoy Tu poeta, tu verano El silencio de mi voz, diciendo te amo Mi princesa, primavera Mi ternura, mi amor, por vez primera El silencio de mi voz, calla Y su東西a simple Si me conoces bien, siempre te amaré Aunque estemos lejos, yo aquí estaré Seré tu poder, tu razón de ser Tú serás mi reina, mi única mujer Tú serás mi aliento, serás mi reina Mi eterno romance con mi dente fiel Niña consentida, amor de mi ser Hablo de este río que yo deberé Tu poesía, tu verano El silencio de mi voz y siendo trago Soy un niño enamorado El diseño de tu sueño, mi cantado Concentida, mariposita Prisionera de este amor que no se ríe Que no se ríe J.I.F. Producciones Y la gente de Chinayo que son de nosotros Dicotierno Miguelino La única tropical desayunas de salud a Chinayo Para todos ustedes, un bonito saludo M.C.A. para toda mi gente Que está celebrando el Día del Obrero